Música Queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección Me da mucho gusto enviarles este saludo con mucho cariño y lleno de alegría y de esperanza Que Cristo Resucitado esté presente en nuestras vidas Y venga a iluminar y ayudarnos a encontrar un camino de respuesta en la alegría y en el gozo, en la esperanza A todas las situaciones que estemos cada quien viviendo en nuestra vida personal Cristo ha resucitado Esta es la gran noticia que hoy resuena en toda la tierra Resuena en nuestra Iglesia Católica y en nuestra Arquidios de Morelia A todos les saludo y les felicito Que Dios les bendiga con abundancia Y que la vida nueva de la Resurrección Nos transforme y nos ayude a vivir en plenitud y en paz Les saludo con mucho cariño y los bendigo El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Permanezca para siempre Amén Felices Pascuas de Resurrección Amén 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 Amén